Que detrás de esta raza, bienvenidos a un nuevo video con su compa Vectro, comenzamos Racifera, como ya se la saben, como ya pudieron ver tanto en el titulo como en la miniatura de este video Hoy vamos a hacer este review de lo que viene siendo nada mas y nada menos Este Nike Download en su versión de San Valentín 2023 Así es amigos, este parcito es de la colección de Nike que salió por la festividad de San Valentín este 14 de Febrero Vamos a hablar de este par, vamos a hacer este pequeño review porque la verdad se lo merece, es un par de muy buena calidad No me gustó otro par de esa colección de San Valentín más que este, no pensaba ir por él, la verdad creo que lo iba a dejar pasar Ya que los demás pares y se me hicieron un poquito feos, la verdad se me estaba pasando, lo pensé muchísimo para comprarlo, no lo compré el día de su lanzamiento Lo pensé mucho hasta que me decidí, de todos los que salieron creo que esta combinación de colores, estos materiales es la mejor Bueno hablando de un don, es de admirarse, es de sorprender, es de agradecer ya que los demás están usando mucha calidad baja Podemos ver que los panda, me voy a meter tantito en este tema, en los panda pues la calidad estaba malísima Y en este caso no y es por eso que me lancé por ellos amigos y por $2,699 creo que lo vale Pues bueno amigos, quiero recomendarles, hacerles esta recomendación que si aún no lo han comprado y quieren comprarlo en la página de sneakers Aquí podemos verla, no sé si lo pueden ver, tenemos básicamente de la talla 25 a la 31 Así que si tú quieres este parcito, no te decides por ciertas razones de precio aumentado Puedes irte a la página de sneakers y desde ahí comprarlo y te llegará hasta la comodidad de tu casa sin pagar un peso más por esta chulada ¿Por qué te lo recomiendo amigos? Se los recomiendo porque la verdad el notebook o la piel que usaron para este, en este color hueso Podemos ver que es, no hay otro color más que la base que es en este color pues vino Y el notebook que es en este color crema, la verdad muy bonito, fácil de combinar también Es para uso diario, claro que sí Y vean la calité, le pucho el play aquí y se siente muy suave La textura de este notebook amigos, créanme que vale la pena Es un par no premium, pero sí tiene mucha calidad Sí le metieron empeño en la construcción de este par comparadas con otros dongs El material que usaron en el toe box, como en los laterales y en la parte del talón Este sí se ve sintético Y el resto del par pues viene en este leather, en este notebook y en este cuero Que la calidad se las recomiendo La calidad es muy buena, pues no podría decir premium porque hay pares con muchísima más calidad Y la lengüeta viene igual, todo lo que es el fondo del tenis o la base Las laces y la lengüeta, tanto al interior del zapato es en este color vino La típica lengüeta en lona Y tenemos este parche o la etiqueta en color rosa con el Nike Soush en color blanco El interior del zapato podemos ver que también le metieron empeño Porque viene un poco bueno acolchonado como cualquiera Pero el material que lo reviste es más suave, no tan caluroso Pero la verdad en otros dongs viene esta como tela rasposa, roñosa Que al tener contacto con la piel, tanto del talón o del tobillo Puede llegar hasta lastimar o hacer molesta y en este caso es muy suave El interior, la plantilla del zapato también es este mismo color Y viene impreso el Nike Soush en color rosa El Soush amigos también viene de muy buena calidad Viene en este mismo material de Nobu Pero en este caso en color rosa Las costuras también vienen en rosa Me gustó la combinación Y en el talón tenemos este parche Que dice Nike en color blanco Bordado en hilo blanco Y la verdad créanme que ya quiero usarlo Por eso tenía tantas ganas de grabar este video Pero les repito No me decidí, el par me llegó tarde Por eso estoy grabando unos días después de su lanzamiento este video Pero no lo quería dejar pasar Porque les quiero hacer esta recomendación Que vayan por él si se lo quieren dar La verdad es una combinación muy bonita Y la calidad también, créanme La calidad los va a sorprender Creo que en todos lados Están comentando eso La calidad de este parcito Vale mucho la pena Pasándonos a la suela Podemos ver que la media suela También viene en este tono Crema, en este tono hueso Amarillento Que la verdad Ese es otro punto Que hace referencia O que nos deja ver Que si le metieron empeño Ya que no se puede notar Pues mucho la diferencia del color A pesar de que no son los mismos materiales Uno es el cuero En este color Crema Y el otro es el plástico ¿Por qué les hago este comentario? Porque luego Aunque vengan del mismo color O intenten hacerlo del mismo color El tono cambia Dependiendo del material En este caso No sé Pero los tonos son igualitos No se puede ver Muy bien la diferencia Y lo mismo pasa Con el color Pues vino Ya que como podemos notar aquí No podemos notar diferencia En el tono de color Tanto de la lengüeta Como de las laces Y del tubos Y por último Tenemos La suela Que viene completamente En color vino Pues bueno amigos Hasta aquí vamos a parar este videito Suscríbanse al canal Para que estemos creciendo muchísimo más Lleguemos a más personas Y si quieren compartir Este video Con algunos de sus familiares Se los agradeceré mucho Si no Pues con tan solo verlo Me estarás ayudando un chingo Y pues Andale Yes of course Hakuna Matata Yo soy tu compa el Vectro Y si un día te preguntan Donde viste toda esa información Acerca de este par Pues Te la dejo tu compa el Vectro Y nos vemos En el próximo video Fuga